Yo más que contento, agradecido de estar compartiendo con ustedes una vez más en esta su fuerza informativa, sobre todo todas las informaciones en el ámbito nacional, local y por supuesto el ámbito internacional. Iniciamos inmediatamente con los titulares de las informaciones que hasta este momento han sido noticia. Cifras de contagiado por coronavirus se acerca a los 2 millones en el mundo. La OPS pide mantener el distanciamiento social por COVID-19 en la región de las Américas. Estados Unidos anuncia suspensión de su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. En las informaciones en el plano nacional, la OEA revela suspensión de las elecciones en febrero a error técnico de la Junta. La Junta Central responde a informe de la OEA sobre suspensión de las pasadas elecciones de febrero. Continúa muerte por bebidas adulteradas en la República Dominicana. Se registran 3.614 casos de coronavirus y 189 fallecidos en el territorio nacional. En el plano local, alcalde electo de Pimentel lleva a cabo proceso de fumigación. Muere el doctor Rafael Gustavo Santos en Salcedo y diputado pide intervención de la provincia Duarte. Al regreso, esta y otras informaciones más en su fuerza informativa, sobre todo. Bien, señores, continuando con otra información en el plano nacional, y es que la Junta Central Electoral responde al informe de la OEA sobre la suspensión de las pasadas elecciones. Vamos a escuchar las declaraciones de Julio César Castaño, presidente de la Junta Central Electoral. Escuchemos. A los acontecimientos que ocurren en la Junta Central Electoral. En primer lugar, debo decir lo siguiente. Anoche, un poco antes de las nueve de la noche, recibimos vía internet el informe de la Organización de los Estados Americanos. Ese informe tiene una característica. Ese informe es vinculante. En el sentido de que fue concertado así. Así se estimó que debía ser. Y por otra parte también, de la lectura del mismo, se infiere lo siguiente. Número uno, que es absolutamente profesional, imparcial, objetivo, y que está muy bien motivado y fundamentado. Y corresponde a una investigación seria que hizo el equipo de la OEA. Por eso yo quiero que en este inicio de estas palabras, darle las gracias a la Organización de los Estados Americanos. Porque definitivamente han hecho un trabajo profesional. Ese trabajo va a servir de base, una vez se conoce la verdad de lo que ocurrió, de los hechos que acontecieron. Que la democracia va a salir necesariamente fortalecida de estos acontecimientos. Para la Junta Central Electoral esto constituye, o ha constituido, un hecho lamentable. Y yo diría que siendo verdad, una verdad amarga, que una institución que ha empeñado tanto esfuerzo, tantos recursos, en la consecución de un resultado, los hechos han determinado que el mismo fue frustratorio, todo ese trabajo. Ese informe, independientemente de que indica dónde estuvo el problema, propiamente hablando, que ya son asuntos técnicos que no me corresponde a mí, están los ponderando, porque no soy técnico, en informática. Pero dice algo que es sumamente interesante. Dice que no hubo sabotaje. Dice también que no hay evidencias de fraude, que no hay evidencias de un ataque externo, de donde se trata fundamentalmente de un error humano, de una negligencia humana, de una impericia humana, de una falta de comprobación de la calidad humana. Pero como lo que dice ahí es verdad, y la verdad no puede ser rehuida como tal, la Junta Central Electoral debe tomar muy en cuenta las recomendaciones que tiene ese informe. Y lógicamente las consecuencias han de venir por la reestructuración de nuestro Departamento de Informática. Y a reestructurar ese Departamento de Informática, lo que renazca de ahí, tendrá que ser necesariamente el fruto de muchas de las recomendaciones que están plasmadas con mucha seriedad en este documento. Al mismo tiempo también quiero decir lo siguiente. Seguido llegó la información, fue compartida inmediatamente con todos los medios de comunicación. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Julio César Castaño, presidente de la Junta Central Electoral, ante este informe de las fallidas elecciones del 16 de febrero. Y decíamos, señores, ¿cómo pueden los partidos políticos ya refutar este informe? ¿Dónde están las pruebas? Recordemos ese dime y directe que en aquellos días produjeron estos partidos acusándose mutuamente, sin ninguna base, sin ninguna investigación. Y fíjese, esta auditoría profunda lo que ha arrojado es que se debe a falla humana y no a sabotaje y a fraude, tal y como se habían acusado unos al otro. Bien, señores, continuando ya con las informaciones en el ámbito nacional, y es que continúan las muertes por bebidas adulteradas en la República Dominicana. Al menos seis personas murieron en el barrio Los Libertadores del municipio Los Alcarrizo tras la ingesta de alcohol presuntamente adulterado. Según narran familiares, todos los fallecimientos se produjeron en menos de 24 horas. Los seis fallecidos estuvieron compartiendo y tomando alcohol el pasado domingo por espacio de seis horas, de acuerdo a los familiares. Vamos a escuchar las declaraciones. Aquí le decían tapa floja, yo lo bebía a diario ese romo. Inclusive que ellos llegaron a tomarlo, pero no le había hecho ese daño. El que lo mató fue el que le trajeron al que lo distribuía el sábado en la noche, que ese fue el que lo envenenó a tu ojito. Yo también de aquí, cuando dicen tapa floja, también iba a 100 pesos la botellita de chiquita. Y ese hombre brincaba para arriba, ese hombre saltaba, se trallaba, se me tiraba arriba, me abría los brazos, me abría todo. Yo mi hijo, ¿qué yo hago? Yo no puedo hacer nada por ti. Aficiándome, llamo el 911. Sí, doñita, venga, vamos a ayudarla, vamos a ayudarla. Y espera, y espera. Yo mismo fue que lo llevé al médico, al sobrino mío, y ya no veía nada. Yo tuve que llevarlo de mano, porque ya él estaba ciego. Y fueron seis que se murieron de aquí, del mismo sector de ahí, de la espina. Como nosotros decían, no, no dicen que los realengo, porque eran sanos. Yo lo que les gustaba es beber, desde que amanecían bebiendo, pero mi hermano era plomero. Bien, señores, lamentable lo que están viviendo muchas familias con esta desgracia de esta bebida adulterada. Recuerden que Salud Pública ya desde hace unos días ha hecho el llamado a las personas a no consumir este tipo de bebidas alcohólicas, ya que no cuentan con ningún tipo de estándar de calidad. Señores, continuando con las informaciones en el ámbito nacional, y es que se registran 3.614 casos de coronavirus y 189 fallecimientos en la República Dominicana. La información fue ofrecida en el boletín por parte de Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública, donde detalla cómo este virus ha ido progresando paulatinamente en la República Dominicana. Vamos a escuchar las declaraciones de Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública. Antes de ayer teníamos 155 personas en UCI. Ayer el boletín se informaba de 143 y hoy tenemos 124 personas en UCI. Igualmente queremos informar la recepción de 38.500 pruebas rápidas por el Ministerio de Salud Pública. que serán puestas inmediatamente en acción. Informamos además que en estos momentos se realiza la aplicación con fines de reorganizar y RIN número 27. La situación global del COVID-19 registra 1.844.863 casos confirmados. De ellos, 71.779 fueron casos nuevos. El número de defunciones ascendió a 117.021 defunciones, de las cuales 151 acumulados y en el día de ayer solamente se produjeron 1.792 defunciones. En la República Dominicana, el número de casos confirmados es de 3.614. Los casos nuevos recuperados correspondían al Distrito Nacional con un 11%. La distribución de los casos según las provincias es el siguiente. El Distrito Nacional, 44 casos nuevos para un total de 1.003. Bien, señores, ahí escuchaban las declaraciones de Rafael Sánchez Cárdenas, Ministro de Salud Pública. En este boletín, el mismo detallaba también y le sugería al Estado Dominicano mayor arreciamiento contra las medidas de aislamiento social. Pues este decía que de seguir así, la pandemia se podría prolongar hasta los meses de junio debido a que la gente no está respetando las medidas adoptadas ya por las autoridades. Todavía en el día se siguen aglomerando personas en los supermercados, en los establecimientos comerciales y esto favorece, ¿verdad?, de que se sigan en aumento estos casos. Aquí en San Francisco de Macorís sigue también en aumento este caso y en gran parte de la República Dominicana. Y repetimos una vez más, esta pandemia, señores, es entre todos que debemos de enfrentarla. No solo es cuestión del presidente, no es solo cuestión de salud pública, sino que cada uno de nosotros, los ciudadanos, debemos de mantener el aislamiento social y cuando vayamos a realizar unas de nuestras diligencias necesarias, por favor, vamos a mantener el distanciamiento social. Nosotros vamos a una brevísima pausa comercial. Usted no se despegue de su televisor porque aún hay más de su fuerza informativa, sobre todo. Señores, nos siguen reportando sintonía Ramón Castillo desde el sector San Martín, Héctor Julio Martínez desde Castillo y Juliana González desde el sector Pueblo Nuevo. Un saludo para ustedes y gracias por el favor de su sintonía, señores. Continuando con las informaciones ya en el plano local, el alcalde electo de Pimentel lleva a cabo un proceso de fumigación. Esta ciudad, este municipio de Pimentel, la cual ha sido abatida ya, golpeada brutalmente por este virus y necesita este tipo de acciones porque lo que está viviendo la gente de Pimentel es totalmente desesperante. Vamos a escuchar las declaraciones de Noel Abreu Mora, alcalde electo de Pimentel. Escuchemos. Estamos ahora en el sector Juan Pablo Duarte, dando y siguiendo con lo que es el programa de fumigación para neutralizar lo que es el COVID, hacer una lucha directa contra el COVID, diciendo a las personas cómo tienen que mantenerse, cómo deben de cuidarse y salir lo menos posible. Entendemos que es una problemática de Pimentel, pero que todos unidos que podemos lograr acabar con ellos. Y necesitamos del pueblo totalmente unido para eso. Si este operativo ustedes lo hacen, ¿conjuntamente con qué? Lo estamos haciendo conjuntamente con el ayuntamiento, lo estamos haciendo también con el aporte que nos ha dado Luis Luis Sabinader de los productos químicos para fumigar a Pimentel. Comenzamos ayer. Aquí tenemos nuestra vicealcaldesa, que está con nosotros actualmente. Estamos dirigiendo el operativo para andar todo lo que tiene que ver con Pimentel y todos sus barrios y comunidades. Bien, señores, qué bueno este proceso de fumigación que se está llevando a cabo en Pimentel. Enhorabuena porque repetimos las informaciones que manejamos. Es que en esa zona el brote del coronavirus se ha convertido en algo totalmente increíble. Las personas, muchas personas, sienten miedo de salir a las calles debido a esta terrible enfermedad que ya repetimos ha causado la muerte de miles de personas en todo el mundo. Y acá en la provincia de Duarte también ha sido golpeada brutalmente por este COVID-19. Y qué bueno, señores, fíjense cómo ya este alcalde electo asume con toda responsabilidad este rol ya que el pueblo de Pimentel lo eligió como una autoridad y este sin aún asumir sus funciones como alcalde ya se puede ver realizando labores de limpieza en favor de su municipio. Y qué bueno, esperamos que otros alcaldes se motiven a hacer lo mismo como es el caso del alcalde de acá, de San Francisco de Macorís, que nosotros necesitamos rápidamente de su intervención. Necesitamos que en San Francisco de Macorís la alcaldía asuma medidas drásticas y medidas directas que vayan directamente a frenar este coronavirus. Bien, señores, ya pasando a otra información en el ámbito local y es que una noticia muy lamentable, la muerte del doctor Rafael Gustavo Santos en Salcedo, fue que murió en el día de ayer el doctor Rafael Gustavo Santos en Salcedo, quien era uno de los propietarios del centro médico, doctor Rafael Gruyón Santos, quien tenía varias complicaciones de salud y también se contagió con coronavirus, lo cual provocó su fallecimiento. Santos y su esposa, la doctora Emma Barbas, son médicos ilustres de la provincia de Manas Mirabal. Paz a su alma y conformidad a sus familiares, como también a todas aquellas personas que están siendo víctimas de este brutal virus de una u otra manera. Nuestra solidaridad con ustedes. Señores, continuando ya con otra información en el ámbito local y es que el diputado pide la intervención de la provincia Duarte. El diputado Juan Comprés hace un pedimento a las autoridades competentes, al gobierno central, de que tome ya estas medidas más drásticas para evitar la propagación del coronavirus en la provincia Duarte. Vamos a escuchar las declaraciones del diputado Juan Comprés. San Francisco de Macorís y la provincia Duarte, en relación a la infestación de este mal, de esta pandemia, coronavirus, entendemos que ha sido de la más perjudicada. Y hoy se encuentra precisamente en un estado extremo de emergencia. Es el punto del país donde se ha manifestado con mayor virulencia y mayor ataque a la población de toda la República. Yo soy de los que entiendo que las medidas que se han tomado hasta este momento han sido insuficientes. Las medidas tomadas por un lado por las autoridades y las medidas tomadas por la población por otro. Deficiencia por un lado y negligencia por otro. Cuando conjugamos esos dos elementos, lo que nos da es desastre. Hoy yo soy de los que entiendo que San Francisco de Macorís, como punto rojo del país, debe declararse como zona de desastre. Oígase bien, como zona de desastre nacional y hacer un toque de queda permanente durante 15 días con toda una acción planificada de intervención donde se ejecuten diariamente sobre 3.000 muestras y se vayan tomando las acciones del lugar. confinamiento total porque si esto se nos va de las manos y se generaliza este mal, van a morir 50, 60, 70, 80, 100, 150 o más diariamente con esta infestación que se ha hecho ya de manera comunitaria. De manera pues que yo pido, imploro, llamo a que se declare zona de desastre San Francisco de Macorís. de la provincia Duarte Juan Compres quien pide que esta provincia Duarte sea declarada zona de desastre. Lo mismo también este explica de que se necesitan medidas más drásticas, de que se necesita con acciones conjuntas, la verdad, un toque de queda por 24 horas y durante 15 días. Cree, nosotros entendemos que esta es una de las maneras más eficientes para contrarrestar este virus, pero aclarar informaciones conjuntas, se requieren de un sinnúmero de elementos porque también hay que ponerse en la posición de estos padres de familia que viven el día a día, que no tienen el sustento de su familia. Entonces, se le debe de buscar una solución viable, cuestión de que estas personas puedan mantenerse resguardadas en sus casas y que puedan cumplir con este toque de queda en vista de que se pueda contrarrestar este coronavirus. Señores, ya pasando a otra información y es que fallece la hermana de dirigente Odilín Morel en San Francisco de Macorís. Una noticia lamentable, falleció la señora Socorro Morel Vargas, quien se desempeñó como encargada de protocolo del ayuntamiento municipal en la gestión de Félix Rodríguez. Falleció, según sus familiares, tras presentar síntomas del COVID-19. Era la esposa del destacado arquitecto Manuel Ortega, conocido como Cucho, y hermana de la dirigente popular y del profesor José Augusto Morel. Así es que otra noticia lamentable de este coronavirus que sigue cobrando la vida de muchas personas valiosas en el municipio de San Francisco de Macorís y en gran parte del mundo. Nuestra condolencia para nuestra amiga Odilín Morel, una mujer que siempre ha estado del lado de los mejores intereses de este pueblo de San Francisco de Macorís. Bien, señores, y ya pasando a otra información, y es que de acuerdo al ministerio, al ministro de defensa, Rubén Paulino Sen, este dice que hay 21 casos de COVID-19 en cárcel de San Francisco de Macorís. Y es que el ministro de defensa, Rubén Paulino Sen, informó este martes que un total de 21 personas dieron positivo a coronavirus COVID-19 dentro de una cárcel en San Francisco de Macorís, aquí de esta ciudad, de San Francisco de Macorís, y que ya están estableciendo los protocolos del lugar. Paulino Sen dijo que 19 de estos son internos de penitenciarios y dos soldados. Estos se encuentran en una área de aislamiento dentro del centro. El ministro de salud, en conjunto con las autoridades del ministerio de defensa, específicamente del ejército, visitaron varias cárceles del país y visitaron acá esta ciudad. Allí resultaron positivos 19 internos y dos soldados. Ellos están en centro de aislamiento recibiendo el tratamiento médico y estamos revisando la cadena de personas con las que tuvieron contacto, declaró el ministro a través de varios periodistas. Durante el boletín número 26, el ministro de salud pública informó que aumentaron a 3.286 los casos de coronavirus en República Dominicana para un registro de 1.119 casos nuevos en 24 horas de los casos nuevos 459 se encuentran en aislamiento hospitalario y 2.482 domiciliario. Ahí está esa información y también decir sobre esa información es que en el día de ayer también se realizaron varias pruebas rápidas a los internos de la cárcel del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís dado a que allí falleciera una persona la cual el ministerio público ha dicho que presentaba problemas renales pero este presentaba síntomas y aparentemente según lo que han dicho en ese momento es que el mismo falleciera y diera negativo a la prueba rápida y se está a la espera ya de la prueba PCR para determinar PCR para determinar si realmente descartar de una manera si era por causa del COVID o no así es que esta es la información lo que está ocurriendo ahora mismo en San Francisco de Macorís señores lamentablemente no tenemos tiempo para más mañana esperamos reencontrarnos con ustedes nueve de doce a una de la tarde en su espacio la fuerza informativa sobre todo ¡Gracias!